El crecimiento de la cooperativa judicial se ve reflejado en su solidez financiera, que le permite una buena posición dentro del mercado. Hemos crecido en muchas cosas, realmente en la masa societaria, en la parte financiera, siempre con trabajo, hemos inaugurado esta infraestructura y nos hemos extendido a nivel país, sabiendo que esta cooperativa tiene un representante en todo el país. Agradecerle también a esa gente, representante, que son equipo. En Bresía Abierta, cualquier ciudadano de 18 años puede asociarse, puede ahorrar o puede hacer todos los servicios que tiene la cooperativa.